Señoras y señores, hacia 1909, Leopoldo Lugones publicó su Lunario Sentimental. El Lunario Sentimental está precedido por un prólogo en el cual se propone una renovación de los medios literarios, una renovación de la métrica, una renovación de la rima y, esto es lo que nos interesa hoy, una renovación de la metáfora. Y dice Lugones, repite Lugones, mejor dicho, que el idioma es un conjunto de metáforas y, por eso, encontrar nuevas metáforas es ejecutar una obra que es un bien, este social. Y luego Lugones habla de la analogía pintoresca entre las cosas para definir la metáfora. Ahora bien, esto significa que el programa del movimiento que se llamó Ultraísta, aquí y en Buenos Aires, había sido ya formulado por este Lugones, unos 10 o 12 años antes. Y ahora vamos a detenernos en este problema, el problema de la renovación de la metáfora. La observación de Lugones de que cada palabra es una metáfora es verdadera, pero podríamos observar que conviene olvidar la etimología de las palabras si queremos entenderlas actualmente. Por ejemplo, un candidato no es necesariamente un hombre vestido de blanco, un pontífice no es un arquitecto de puentes, etc. Ahora, esto que se propuso Lugones es algo que tiene que ocurrirsele a quien considere, por un lado, la variedad de los elementos del mundo, y por otro, la pobreza de las metáforas que unas generaciones heredan de otras. Uno de los nombres del universo para los chinos es los 10.000 seres. Aquí la palabra seres tiene que significar especies, o si ustedes prefieren, arquetipos, ya que, desde luego, hay más de 10.000 individuos de cualquier especie en el universo. Entonces, aceptando esta modesta estadística de 10.000 arquetipos para la inteligencia y para la imaginación de los hombres, tendríamos que esos 10.000 arquetipos podrían combinarse de un modo casi infinito. Yo sé poco de álgebra, he olvidado lo poco que sé, pero creo que para saber el número de combinaciones posibles tendríamos que multiplicar a 10.000 por 10.000 menos uno, menos dos, etc. Es decir, que de antemano uno pensaría que el número de metáforas, es decir, de combinaciones posibles de los elementos del mundo, es virtualmente infinito. Sin embargo, los poetas comparan las flores con las mujeres, las mujeres a las flores, las estrellas a las flores, las flores a las estrellas, el tiempo a un río, un río al tiempo, la vida a un sueño, etc. Mírase que hay ciertas metáforas que siempre se repiten. Entonces, el joven poeta, Lugones, cuando escribió el Lunario Sentimental, nosotros, los muchachos de la generación ultraísta, hacia 1920 y tanto, pensamos que por qué detenernos en esas ecuaciones, por qué no buscar otras ecuaciones. Y aquí volvemos a lo de la analogía pintoresca entre las cosas. La verdad es que si lo que se busca es lo pintoresco, entonces cualquier poeta puede inventar nuevas metáforas. Pero falta saber si esas metáforas tienen algún sentido. Y hay además algo que podríamos llamar la apariencia de la metáfora sin que exista una verdadera metáfora. Por ejemplo, vamos a considerar dos famosos versos de Tevedo. Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio la sangrienta luna. Ahora bien, aquí la palabra campañas puede significar campañas militares o campos. En cuanto al último espléndido verso, y su epitafio la sangrienta luna, este verso sugiere la luna roja sobre un campo de batalla. Pero luego, por otro verso de Tevedo, en que habla de eclipsar la tracia luna, sabemos que Tevedo no pensaba en la luna roja. Tevedo pensaba en la bandera de los turcos, eclipsada por el duque de Ozuna. Ahora bien, ¿qué puede significar esto? Yo creo que la eficacia de estos versos de Tevedo es inmediata. Es decir, no necesitamos saber si la palabra campañas significa campañas militares o campos. No tenemos por qué resolver si el último verso se refiere a la luna roja, a la luna ensandrentada o a la bandera turca. El verso obra inmediatamente. Hay una suerte de magia en las palabras. Y tanto es así que esta discusión sobre las posibles interpretaciones del verso corre el albur de parecer frívola. ¿Qué importa un sentido u otro? Yo, por mi parte, creo que Tevedo pensó en ambos sentidos. Pero creo, sobre todo, que cuando él escribió estos versos, él sintió que había fabricado un objeto verbal, un objeto mágico verbal, y que la interpretación era lo de menos. Recuerdo ahora un ejemplo de Shakespeare. Como ustedes saben, el teatro isabelino no había telones. De modo que el actor muerto, y siempre había muertos al final del quinto acto, no podía quedar pendido en el suelo, disimulando estar muerto, porque hubiera sido ridículo. Tenían que llevárselo de la escena. Por eso tienen que enterrar a Hamlet, y tienen que enterrarlo con honores militares. Y Shakespeare tiene que decir esto. Y entonces hace que un personaje diga The soldier's music and the rights of war speak loudly for him. Que hablen sonoramente por él la música del soldado y los ritos de la guerra. Y ante este esplendor verbal, ¿qué importa la idea de los honores militares, o que el funeral sea de una manera u otra? Lo que queda es esta frase, la música del soldado y los ritos de la guerra. Es decir, estamos ante estos versos de Shakespeare, como ante aquellos otros de Clevedo, ante objetos verbales. Y la poesía en nuestro tiempo se ha dedicado a construir objetos verbales. Ahora bien, conviene que estos objetos puedan justificarse. Porque si no, diría sé que la tarea del poeta es demasiado fácil. Es decir, combinar palabras que produzcan un resultado asombroso es demasiado fácil para que sea una tarea noble, para que el poeta pueda entregarse a esta tarea. Es necesario, siquiera como una especie de soborno, de rescate, que estos objetos verbales puedan justificarse también. Parece que la razón exige este soborno. Y ahora veamos algunas de las metáforas tradicionales de la poesía. Esas metáforas que, reducidas a ecuaciones, parecen pobres. Tuvemos la imagen tan trillada de estrellas y de ojos. Bueno, hay un libro titulado The Stars Look Down. Es decir, desde arriba nos miran las estrellas. Aquí está la metáfora de estrellas y de ojos. Y hay, en la antología griega, hay un epigrama. Un epigrama que se atribuye a Platón. Y dice, ese epigrama reducido dice más o menos. Yo, el poeta se dirige a la amada y le dice quisiera ser la noche para poder mirarte con miles de ojos. Para vigilarte con miles de ojos. Es decir, aquí la idea de estrellas y de ojos sirve para expresar una especie de infinita ternura. Y además el deseo mágico de ver a la amada desde un número infinito de ángulos también. Y todo esto está naturalmente en la fábula de Argos. la idea de la cola del pavorreal dicha de ojos. Y ahora veamos otra metáfora. Una metáfora de Chesterton. Chesterton en el poema A Second Childhood Una Segunda Infancia dice dice que el tiempo puede quitarle todas las cosas pero no la facultad de asombrarse y asombrarse estúpidamente o muy inteligentemente como se asombra un niño. Entonces Chesterton dedica su poema a definir las cosas comunes para que veamos lo maravilloso que hay en ellas. y llega a la noche y entonces no la nombra directamente y dice que él siempre verá con asombro una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos. En el Apocalipsis se habla de monstruos llenos de ojos pero esto no es lo mismo esto es menos terrible que un monstruo hecho de ojos. Y volvamos ahora a la imagen de Platón a la del amante que quiere ser la noche para vigilar con miles de ojos a la amada y veremos que si redujéramos a una ecuación de estos versos la ecuación sería la misma ojos igual estrellas y sin embargo el efecto que se logra es totalmente distinto. En el caso de Platón tenemos una imagen de pasión de ansiedad y en el caso de Chesterton estamos ante una visión monstruosa ante una visión apocalíptica de la noche como si él viera la noche por primera vez y se sintiera amenazado por esa especie de dragón plural y sin embargo la ecuación es la misma. Y ahora tomemos otra metáfora otro lugar común esa metáfora sería la del río y el tiempo hay un verso de un amuno que dice nocturno el río de las horas corre desde su manantial que es el mañana eterno bueno aquí el tiempo es un río pero un amuno imagina además y esto lo han pensado algunos filósofos que el tiempo no fluye del pasado al porvenir sino del porvenir al pasado podríamos decir también que el presente es el momento en que el porvenir se hace pasado que nosotros recorremos el río del tiempo pero que nos dirigimos contra la corriente bueno y luego tendríamos otros versos que ustedes ya estarán recordando los de Jorge Manrique nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir allá van los señoríos etcétera bueno aquí está la misma ecuación tiempo y río pero el efecto el efecto intelectual y emocional es enteramente distinto en los dos casos y podríamos buscar otro ejemplo más antiguo aquella terrible sentencia de Heráclito nadie baja dos veces al mismo río en esta frase en esta sentencia del griego hay una suerte de trampa porque primero pensamos ingenuamente nadie baja dos veces al mismo río porque el río corre y luego comprendemos con un principio de miedo que nadie baja dos veces al mismo río porque nosotros mismos somos el río somos el tiempo y tenemos que admirar la destreza mejor dicho la destreza genial de Heráclito que escribió nadie baja dos veces al mismo río y no nadie abre dos veces la misma puerta o nadie se pasea dos veces por el mismo jardín eso no tendría ningún efecto y además resulta más eficaz que nos insinúen sin decirlo directamente que nos dejen casi adivinar por nuestra cuenta que nosotros somos un río que somos tan inestables como el río y ahora veamos otra metáfora otra ecuación eterna la idea de la vida y del soñar esto puede decirse de un modo abstracto la vida el sueño o como lo dijo Shakespeare estamos hechos de la misma madera de la misma materia materia y madera son la misma palabra evidentemente que los sueños pero esto puede insinuarse también entonces es más eficaz hay unos versos de Walter von der Vogelweide que dice ist mir mein Leben getraumet oder ist es wahr he soñado mi vida o ha sido cierta y esto parece corresponder mejor que los más famosos ejemplos de Calderón y de Shakespeare a esa perplejidad a esa perplejidad sobre nuestro pasado he soñado mi vida o acaso es cierta y el ejemplo yo creo más bello de todos es uno que me fue recordado esta mañana de un pensador chino del quinto siglo antes de la era cristiana creo que dice así chuan tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar ser un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre y aquí volvemos a encontrarnos ante un milagro o una destreza podemos elegir una palabra o la otra análoga a la de Heráclito imaginemos que chuan tzu hubiera escrito chuan tzu soñó que era un tigre y no sabía al despertar ser un hombre que había soñado ser un tigre un tigre que ahora soñaba ser un hombre entonces la frase no tendría ninguna virtud porque la mariposa la mariposa frágil y efímera ha sido maravillosamente elegida para sugerir el carácter onírico de la vida luego otra metáfora sería la de dormir y la de estar muerto creo que en los poemas homéricos se habla del sueño de bronce y luego otra metáfora eterna sería aquella de las mujeres y de las flores la rose la rose y una frase que encontré en la novela We are of Hermiston de Stevenson se trata de un hombre que ve a una mujer y él está impresionado por su belleza y luego se pregunta si a esa belleza corresponde un alma inmortal también tiene el temor de que esa mujer sea simplemente un hermoso espectáculo y entonces Stevenson dice quería saber si esa mujer era un alma o si era simplemente un animal del color de las flores un animal del color de las flores aquí está otra vez la ecuación mujer flor sin embargo obra sobre nosotros de un modo muy distinto a los versos franceses que yo dije antes ahora podríamos encontrar otras pero no muchas más metáforas que son lugares comunes de la poesía entonces llegaríamos a esta conclusión la conclusión sería que contrariamente a lo que Lugón estrelló el número de metáforas no es indefinido podemos hay un pequeño número de metáforas que corresponden a afinidades esenciales y esas son las metáforas que usan que debe usar el poeta y el poeta no debe quejarse de esa monotonía ya que esa monotonía es aparente puesto que cada vez que las oímos sentimos algo distinto entonces el trabajo del poeta no consistiría en buscar nuevas ecuaciones sino en decir con una sintaxis distinta con una entonación distinta las eternas ecuaciones de la poesía y esto podríamos encontrar ejemplos en el mismo lunario sentimental de Lugones ya que he hablado de este libro ya que en este libro hay versos admirables que podemos tomar por metáforas y sin embargo como ocurre con los versos de Quevedo y de Shakespeare que he citado no derivan su virtud de lo metafórico sino de la entonación veamos por ejemplo ligero sueño de los crepúsculos suave como la negra madurez del higo sueño lunar que se goza consigo mismo como en su propia ala duerme el ave yo creo que el efecto de estos versos está ante todo en la métrica si lo examinamos demasiado cerca entonces vemos que el sueño de los crepúsculos no se parece a un higo vemos que esta imagen del sueño lunar no es una imagen esencial es decir la emoción del verso no está dado por la metáfora está dado y esto quizás ocurre siempre por la entonación y por la voz del poeta y ahora estoy diciendo estas cosas y de pronto recuerdo de pronto comprendo que hace 40 años de Madrid yo discutía en el cenáculo del café colonial que regía Rafael Cancinos Asens discutíamos este mismo tema de la metáfora de las posibilidades de la metáfora y acaso entonces tan pobre soy yo pensaba estas cosas o acaso entonces yo decía lo contrario y ahora estoy polemizando estoy discutiendo con aquel otro que he sido con aquel otro que de algún modo soy en aquella época todos buscamos metáforas asombrosas no sé si las logramos pero desde luego creo que el asombro es un efecto pobre el asombro se basta podemos asombrarnos una sola vez de suerte que lo que la poesía buscaría sería algo distinto podríamos decir que todo hombre en el curso de su vida piensa o mejor dicho siente ya que el pensamiento no importa para lo estético ciertas cosas y que la función de la poesía es dar palabras para esos sentimientos a que todos llegamos la idea por ejemplo de que la vida tiene la fugacidad de un río de que las estrellas nos miran de que nuestra vida es un sueño y así de lo demás de suerte que al negar la posibilidad de nuevas metáforas no se estaría negando la posibilidad de un infinito crecimiento de la poesía de modo que lo que yo he dicho no sería negativo pero aquí de pronto me asaltan recuerdos recuerdos de imágenes que me han impresionado que no pueden reducirse a lugares comunes recuerdo este verso estos versos de Góngora dice Góngora en un soneto sobre las soledades como suele tejer bárbara aldea soba de perros contra forastero creo que Góngora habla de bosques y no de perros pero esta palabra por lo menos para un mero sudamericano es una palabra anómala que lo distrae entonces tomemos esta imagen fantástica de tejer una soga de perros de tejer una soga hecha de elementos vivos esto no puede ser un este lugar común ya que he hablado de Chesterton recuerdo un poema de él en el cual habla un viking y ese viking que joven y candoroso y cruel con una especie de de inocente crueldad mira desde sus mares del norte mira a la Europa del Mediterráneo que él querría llorar golosamente y entonces Chesterton tiene que definir el mármol y el oro y se enfrenta con el problema de definirlos usando términos aún más antiguos que el mármol y el oro ya que es un bárbaro el que habla y entonces dice mármol como luz de luna maciza like solid moonlight y oro como un fuego helado like a frozen fire y parece que la misma imposibilidad de una luz de luna maciza y de un fuego que hubiese sido congelado sirve para expresar lo maravilloso del mármol y del fuego ante los ojos del viking desde luego todo lo que yo he dicho hoy puede discutirse indefinidamente y cada uno de ustedes estará recordando metáforas que le gustan que yo hubiera debido citar y que culpable o estúpidamente no he citado de suerte que por ahora nos quedaríamos con estas dos conclusiones en general todas las metáforas son reducibles a unas pocas ecuaciones y esas ecuaciones ya son sabidas pero hay algunas imágenes como esta de Bóngora como esta otra de Chesterton que no parecen reducibles inmediatamente a un esquema de suerte que te darían para la literatura estas dos posibilidades una la de formular verbalmente lo que ya hemos oído y sentido miles de veces esto es una tarea bastante difícil y la otra sería no la de buscar sino la de esperar humildemente aquellas afinidades pintorestas que puede darnos la emoción yo creía todos creíamos alguna vez que la metáfora era el elemento esencial de la poesía ahora no puedo pensar esto en la poesía popular por ejemplo que sin duda es poética no hay metáforas o hay unas pocas metáforas podemos concebir una poesía sin metáforas y esa poesía sería eficaz por ejemplo toda la poesía que está en las circunstancias del hombre en lo que diseñosamente llamábamos anécdota hace 40 años la anécdota que sin embargo la sustancia de la épica de suerte que la metáfora queda me parece como una creación intelectual es uno de los temas de la poesía que interesan a los poetas a los poetas más que a los lectores pero este tema es infinito y yo querría que ustedes siguieran pensando en la metáfora para aleccionarme ilustrarme y mejorarme en algún otro futuro diálogo con la metáfora Gracias.